hola 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 con todos y todas muy buenos días bienvenidos bienvenidas sean una vez más a este su canal cupones gratis espero que se encuentren súper bien la mañanita de hoy bueno mis chicas mis chicos como pueden ver por aquí andamos nuevamente dentro de la tienda de cvs y pues bueno con todos los poderes a cuponear como se debe espero que pues ustedes también puedan aprovechar estas ofertas así que bueno pónganse cómodos y como se dice vámonos a cuponear bueno mis chicas bellas vamos a estar realizando una pequeña oferta por aquí que va a ser la de los productos de gastas 45 dólares y te dan 15 dólares en un extra box o gastas 30 y te van a dar 10 dólares en un extra box bueno aquí en esta oferta yo ya les había compartido que tengan muchísimo cuidado con esta oferta ya que ustedes aquí en este especial no pueden recortar la oferta tienen que hacer la oferta una sola vez toda la oferta y también pues a veces decimos ok en esta tienda hubo un papel higiénico me voy a ir a la otra y luego completo los 30 dólares en esta gaste 15 en la otra voy a gastar 15 este voy cuando ya gaste los 30 me va a imprimir los 10 dólares en extra box no mis chicas no está pasando así ustedes tienen que hacer o la oferta completa o en su defecto tienen que hacer este llegar a gastar 30 o 45 dólares exactamente no podemos no podemos dejar pues está la oferta a medias o a confiarnos del 98 por ciento ok entonces pues bueno yo aquí en esta oferta voy a estar realizando diferentes combinaciones para poder aprovechar y pues espero que ustedes también la puedan la puedan este aprovechar también bueno mis chicas voy a estar en esta oportunidad agregando lo que viene siendo el papel higiénico este de los charming voy a estar agregando un rollo de estos por el precio de 9 dólares con 99 centavos y déjenme decirles algo miren lo que me encontré de freebie guy y algunas de nuestras compañeras cristal pina no sé si alguien más se me va por ahí nos estuvieron compartiendo que ya están estas cositas estos papeles estos paper towels al 90 por ciento de descuento de hecho este de aquí escaneo a 74 centavos te voy a dejar por aquí el código de barras en caso de que lo quieras aprovechar yo solamente encontré uno de estos y pues bueno pues quién me dijo que no lo llevara verdad así que pues bueno ahí está en el carrito entonces bueno voy a estar comprando este de aquí por el precio de 9 dólares 99 centavos me voy a asegurar de que sea este que está por el precio de 9 99 porque después me cuesta más no entre en la oferta y luego se nos hace todo un despelote un relajo por ahí entonces 9 dólares con 99 centavos este producto de aquí vamos a estar agregando lo que viene siendo un producto del bounty los bounty están por el precio de 9 dólares con 99 centavos así que lo voy a estar agregando a esta compra ojalá que por aquí me alcance este lo de mi carrito y a esta oferta vamos a ver si es que encontramos todo el café que necesitamos llevarnos porque voy a estar agregando a esta oferta el café ustedes pueden agregar café pueden agregar detergente pueden agregar lo que ustedes gusten yo me voy a ir por el café porque yo quiero aprovechar porque tengo varios cupones para lo que es este cafecito comida bueno etcétera ok entonces vamos aquí 9 99 que me agarrar por aquí donde boté mi tablet voy a estar agregando tres productos de estos del café me voy a llevar este de aquí de caramelo ok me voy a llevar este de aquí y quiero llevarme unos y súper súper fuerte a miriam miriam a este de dark ok me voy a llevar este de aquí ok entonces este dark dark y este de aquí 5 99 vamos a sacarle la suma por aquí 5.99 por 3 se nos hace un total de 17 97 más 9.99 por los dos productos que nos estamos llevando nos queda un total de 37 95 a esta compra nos hace falta a cuánto para llegar 7 dólares para llegar a los este a los 45 dólares entonces para llegar a este total vámonos miren cómo voy con este carrito híjolas ahí vamos miren nos hace falta 7 dólares y para completar esos 7 dolaritos yo me voy a estar llevando lo que son los productos de los cómo se llaman los productos de los thai ok están estos de 11 dólares con 94 centavos y están los más pequeños de 4 dólares con 94 centavos ustedes pueden elegir cualquiera de los dos que quieran llevarse este está bien ok yo me voy a llevar dos pequeños por el precio de 4 dólares con 94 centavos de hecho pueden llevarse uno de estos ok pueden llevarse uno de estos y pueden llevarse un gain ok pueden llevarse un thai y un gain este igual entran este dentro de la misma oferta ok voy a llevarme estos dos aquí y vámonos a sacar ahora sí las matemáticas bien y les voy a poner bien bonito esto para que ustedes vean cómo está la cosa bueno mis chicas así es como se ve nuestra oferta este y miren lo que me acabo de encontrar otro paquete de 90 por ciento de descuento me voy a ir a otra farmacia a ver si es que encuentro más de esos productos a ver cómo me va bueno vamos con esta oferta de aquí como les había dicho vamos a estar los productos de los a game están por 4 dólares con 94 centavos entonces pues 4.94 por 2 se nos hace un total de 9 dólares con 88 centavos más 9.99 por el bounty y el charming se nos hace un total de 29 86 más este 5.99 por 3 cafés que nos llevamos se nos hace un total de 47 dólares con 83 centavos calificamos perfecto para que se nos descuente el cupón citó para que nos den los 15 dólares en extra 2 entonces aquí que vamos a estar descontando vamos a estar descontando un cupón de 2 dólares para los productos del game films vamos a estar descontando déjenme aquí tengo un reguero de cupones ya lo sé no me juzguen un cupón de 2 dólares para los productos de los este a de los tai y un cupón de 25 centavos para los productos de el charming y de 25 centavos para los productos de el bounty no creo que me traje sus cupones y bueno voy a ver si es que los tengo digitales y si no pues pues me los olvidé hay ustedes van a descontar también esos cupon citos ok entonces aquí aparte de eso adicional yo tengo unos cupones de cbs tengo un cupón de 2 dólares of en 8 en café y tengo un cupón de 2 dólares para los productos del charming si ustedes tienen un cupón de 4 dólares of en 20 para productos de charming o household les va a quedar esta compra muchísimo mejor entonces bueno aquí este vamos a estar descontando lo que viene siendo 2 del café vamos a estar ahí se me borra se me borra menos 2 del café menos 4 en cupones de los detergentes menos 2 dólares del cupón citó de de el charming nos tocaría para pagar un total de 39 con 83 menos 15 dólares que nos regresan esta compra nos queda por 24 dólares con 83 centavos si lo dividimos para 3 4 5 6 7 productos dividido para 7 productos nos quedan a 3 dólares con 54 centavos cada uno de ellos para estos dos si se me hace caro para estos y el café para nada porque el café lo he pagado 3 99 que es un excelente precio para starbucks y para estos dos productos se me hace un precio fenomenal recuerden que este papel de aquí es el más grande que hay así que pues bueno esta es la oferta que yo voy a estar realizando como aquí me toca pagar más de mi bolsa en vez de rolar la cantidad de 15 dólares voy a rolar la cantidad de 25 dólares para no tener que pagar de mi bolsillo mucho mucho dinero ok y eso es fácil lo vuelvo a recuperar en el club de la belleza o sea súper facilito mis chicas ya vieron la oferta pasada que les dejé pues de los productos de los de los productos de los a será vi y todos esos otros productos que califican para el club de la belleza me quedo esa compra completamente gratis así que pues bueno ahí también voy a estar recuperando mis dólares por ahí bueno mis chicas y mis chicos ya salimos de la tienda este y pues bueno trate de pagar en la caja que se paga sola y tuve algunos inconvenientes ahí este tengo que agarrarle el tino a esa máquina no sé si la máquina estaba dañada o no sé qué estaría pasando pero no pude este hacer bien la oferta ahí y desgraciadamente la cajera que estaba aquí no me pudo ayudar porque este hizo que todos mis cupones de la máquina roja se aplicaran en esa compra o sea no la canceló bien no hizo como el avoid como que cancelarla del todo la oferta así que en esa o en ese momento se me aplicaron el cupón de dos para los charming y el de dos para el café así que pues bueno salí perdiendo cuatro dólares gracias a la cajera y de hecho pues no me no 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 me dijo no ya no puedo hacer nada este lo cancelé aquí bla 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 no sé qué bla 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 y ay no 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 pero pues bueno de resto todos todos todo me fue bien definitivamente no aprendo mi lección mis chicas no aprendo mi lección de que cuando esté esa cajera hay mejor salirme y irme a otra tienda definitivamente no ahí están todos los productos miren ahí están todo y ahí está todos los cupones el de dos del gain el de dos del tie todos los extra box que yo role en esta oferta me tocó pagar 21 con 31 este me regresaron 15 dólares en un extra box les voy a mostrar nueve productos 21 con 91 ahí está 21 con 91 si con no 21 con 31 y aquí están mis 15 dólares en extra box por la compra de gastas 45 y te dan 15 dólares en un extra box definitivamente a veces la cajera así que me saca ganas verdes no puedo con ella por más que le explico o sea ella no no mueve un dedo o sea no mueve un dedo no te ayuda en nada 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 y aparte que me está respirando aquí en el oído o sea terrible aquí están los productos de los papeles con el 90 por ciento de descuento aquí está uno y aquí está el otro con 74 centavos cada producto ahí es también en 7 con 49 costaban y pues bueno me dan a 39 centavos cada uno por los extra box que estuve utilizando bueno no está nada más la compra pero pues podemos sacar mejores ofertas así que pues bueno yo espero que ustedes se puedan arrancar por el 90 por ciento de descuento que definitivamente mis chicas si se los recomiendo ya que es una oferta buenísima para que ustedes la puedan aprovechar definitivamente 90 por ciento de descuento en esos productos es una locura yo me encontré dos paquetitos voy a ver si es que me voy a otra tienda a ver si es que encuentro más productos de esos y pues bueno mis chicas y mis chicos ahora sí sin más que decir yo me despido que tengan un excelente día no se olviden de regalarme un like al vídeo si les gustó suscríbase en al canal si todavía no lo han hecho y activen la campanita de notificaciones para que youtube les avise cada vez que hay un nuevo vídeo mis chicas y mis chicos así que pues bueno ahora sí sin más que decir yo me despido que tengan un bonito día nos vemos en la próxima besitos